Bueno, vamos ahora, más allá de seguir el tema político con el caso de Keiko Fujimori, vamos a hablar de una noticia realmente lamentable. Otro de los jóvenes que luchaba por su vida en un hospital ha fallecido tras la tragedia de Villa El Salvador. Él hace que la cifra total de víctimas mortales hasta el momento sea de 16. Un cartel en la puerta de su vivienda advertía la magnitud de sus heridas. Más del 90% de quemaduras en el cuerpo y 7 días de agonía. Joaquín Ambrosio Navarrete se convierte así en la víctima número 16 de la fatal explosión de Villa El Salvador. Acaba de fallecer mi cuñado Joaquín Ambrosio ayer por la noche, cerca de las 11, 11 y media. Ya estaba delicado, pero ya también se fue. Julio toma fuerzas de donde ya no tiene. El sábado último perdió a su esposa María, hermana de Joaquín, internada en el hospital de Villa El Salvador y a su pequeño de 9 años, que fue trasladado al hospital del niño de San Borja. Víctor Alberto, otro de sus cuñados, también se encuentra grave. Señora con mi hijo y hoy fallece su hermana, mi señora. Son cosas que uno no puede ni creer que está pasando. Ahora otro cuñado que está en el Almenara, también está en la misma situación. Joaquín, a quien vemos disfrutar de la vida y festejar con la familia y amigos en estas imágenes, salió a poner a buen recaudo a los suyos cuando las llamas lo alcanzaron. En estas otras instantáneas, vemos a su hermano Víctor, de 30 años, celebrar con los amigos. Él salió a evacuar de la zona, de la casa, pero no se dio cuenta de que, bueno, no el fuego le iba a alcanzar. Todos, la familia que ya salió afectada, salió a evacuar la casa. Precisamente son esos amigos que habían organizado una actividad para ayudar con los gastos de las escuelas de la explosión. Esta familia pide apoyo psicológico, en especial para la matriarca de los Ambrosio Navarrete, quien no puede sobreponerse a la muerte de sus hijos. ¡Gracias!